Buenas tardes, buenas tardes a las señoras, a los señores, a las niñas, niños que están aquí en este centro educativo en Cambrunio. Un saludo a las autoridades del gobierno regional, del municipio provincial, del municipio distrital, los ministros, la comunidad, todos aquí juntos en acontecimientos importantes para el desarrollo de la comunidad, de la población y del país. Como decía el alcalde del centro poblado de Cambrunio, venimos de inaugurar el telescopio más moderno del país, un telescopio que va a ser parte de un observatorio astronómico sumamente moderno y que pone a Cambrunio como centro del desarrollo tecnológico, científico, astronómico del Perú. Pero no solamente el desarrollo está en función de la ciencia respecto a esta actividad. El desarrollo es amplio en todas las actividades y el desarrollo ahora en estos tiempos es conocimiento y el acceso a este conocimiento, el acceso a la información. Y sabemos perfectamente que en los últimos años la mejor manera de acceder al conocimiento a la información es a través de Internet. Y entonces, ciudad, poblado, comunidad que no tenga acceso a Internet está en desventaja en un mundo moderno como el de hoy. Y el Internet no solamente debe quedarse en las grandes ciudades. El Internet, como fuente de información, tiene que ir a las ciudades intermedias, medianas, a las ciudades pequeñas, a los pueblos, a las comunidades. Y ese es un objetivo de este gobierno. Hemos suscrito un contrato para que en esta región Moquegua, como también en las demás regiones del país, llegue Internet a los sitios más alejados. Y ahora vamos a hacer el tendido de esta red dorsal de fibra óptica que es la que ustedes ven ahí en este carrete. En este carrete que está al frente de ustedes está el cable de fibra óptica por donde va a ir el Internet de gran velocidad, donde va a ir el Internet. Y miren ese cable con toda la información que ustedes requiera. Y va a llegar a Cambrumi. Va a estar en el distrito de Caruma. Va a estar en el distrito de San Cristóbal. Cuchumbaya. Obviamente no podemos dejar de lado la provincia de Sanchez Cerro. Este proyecto alcanza hasta la región, hasta los distritos de Uvinas, de Matalaque, distritos como el Dichuña, Ayunga, Yoque, Chojata y también todo el eje bajo de Sanchez Cerro, donde está Quiristaquillas, Omate, Coalaque, Cuquina, La Capilla. Miren, hasta todos esos distritos va a llegar este cable, fibra óptica, Internet. Son 640 kilómetros de longitud de este cable para llegar a todos estos sitios. Es una inversión muy grande para todo el Perú. Solamente en la región Moquegua es cerca de 90 millones de soles. Para que estén conectados aquí, en este colegio, va a estar conectado este cable, como en muchos colegios de la región Moquegua. Y vamos a conectar colegios, que es fundamental. Conocimiento, información, Internet, fibra óptica. Va a estar conectado una gran cantidad también de centros de salud, porque muchas veces no hay el especialista en el centro de salud, pero a través de la telemedicina podemos consultar a los mejores médicos del hospital de Moquegua, del de Arequipa o el de Lima sobre un problema que tengamos e inmediatamente sale el diagnóstico. Vamos a conectar también y hemos seleccionado algunas comisarías, porque si queremos tener seguridad, la policía debe tener las herramientas para poder reaccionar rápido y poder comunicarse con otras comisarías en caso de un acto delictivo. Y hablando de comisarías, estamos aquí, comentarles que hoy en la mañana he estado yo con 10 ministros en la ciudad de Lima, haciendo todos un compromiso con la población, con las autoridades para luchar contra la violencia de la mujer. Mañana 25 de noviembre, no solamente es el aniversario de Moquegua, sino 25 de noviembre es el día internacional de lucha contra la violencia, contra la mujer. Y por eso tengo este polo, por eso no me lo quito, porque este polo significa el compromiso de luchar todos contra la violencia, contra la mujer. Y muchas veces la violencia se da también por indiferencia, la indiferencia también es violencia. Entonces, si estamos hablando de información, si estamos hablando de progreso, si estamos hablando de desarrollo, tenemos que hablar también de una sociedad donde hombres y mujeres tengan el mismo tratamiento, el mismo respeto, la misma posibilidad de desarrollo. Y ese debe ser un mensaje que llevemos las autoridades y que tengan todas las personas. Así vamos a lograr el desarrollo que todos queremos, buscando ese tipo de medidas que todos compartimos. Así que contento de estar aquí en Cambruno, con su alcalde del Centro Poblado, con el alcalde del Distrito de Carumas, que ya está terminando su gestión y está alegre, como el día que le empezó hace cuatro años. Igual el alcalde provincial de Mariscal Nieto. Yo sé que han puesto todo su esfuerzo y estoy seguro que las autoridades municipales y regionales que toman la aposta tienen que continuar los trabajos y los proyectos que están en ejecución. Hay muchos proyectos de ejecución, no puede parar ninguno. Es más, tienen que terminarse ellos y a la vez comenzar nuevos proyectos. Ese es el compromiso que tenemos nosotros. Y parte de ese compromiso, hoy, con las actuales autoridades, estamos empezando este proyecto. Pero nos vamos a demorar un año para terminarlo. Esto se termina a fines del año 2019. Y vamos a trabajar con las nuevas autoridades, de la mano con ellos. Porque pueden cambiar las autoridades, pero no cambia la población. Es la misma. Y tenemos que trabajar para brindarles la solución a los problemas que tiene la población. Así que, muy contento de estar aquí, en la región Moquegua, en la provincia de Mariscal Nieto, en el Distrito de Carumas y aquí, en el Centro Poblado de Cambrunes, iniciando este gran proyecto nacional de llegar con Internet a todos los pueblos más alejados del Perú para que la información llegue, el conocimiento llegue, y con ello llegue un desarrollo que todos queremos para nuestro país. Felicidades, Cambrunes, por ser ustedes aquí, en el Centro Poblado, que representa el esfuerzo del gobierno para llegar con este tipo de proyectos a todo el Perú. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.